Desde sus inicios la actriz Adela Noriega siempre ha sido muy reservada, y podemos decir que casi nunca ha revelado algún detalle acerca de su vida personal. Gracias a la tan misteriosa conducta que tiene, han sido muchísimos los rumores que han surgido a lo largo de toda su vida. Pero en definitiva los rumores más interesantes son los que se dicen acerca de su supuesto hijo, con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. En este video te vamos a contar toda la verdad. ¿Acaso la actriz sí tuvo un amorío con el expresidente? ¿En verdad ellos tuvieron un hijo? ¿Qué podría estar haciendo en estos momentos? No te puedes perder de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Adela Noriega se creció en una familia humilde, y fue descubierta gracias a un cazatalentos cuando tan solo tenía 12 años de edad. Al inicio de su carrera, ella solamente se dedicaba al modelaje y a salir en uno que otro comercial. Incluso por si no lo sabías, apareció en algunos videos musicales. Ella debutó en la televisión con el famosísimo programa llamado Cachón Cachón Ra Ra, para después participar en telenovelas como Principesa, al igual que Juana Iris. Pero sin duda alguna, Dulce Desafío y Quinceañera, fueron las que pusieron el nombre de Adela Noriega en alto. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari quedó impactado con la belleza de Adela, y movió todos los hilos que tenía para poder conocerla personalmente. Varios medios de comunicación aseguran que desde ese primer encuentro, Carlos Salinas la obligó a ser su amante, y por miedo a que terminara su carrera. O pasara algo mucho peor, Adela Noriega no se pudo negar, y fue entonces que terminó su relación con el también actor Eduardo Yañez. Se dice que esta relación empezó en 1989, y a pesar de que dicen ella no fue la única amante del presidente, sí fue la más querida de todas. El presidente la llenaba de lujos, y no solamente hablamos de joyería y autos, ya que también le regalaba bienes raíces. Sin embargo, se dice que Adela Noriega nunca llegó a enamorarse de Carlos Salinas de Gortari, quien de hecho le llevaba una diferencia de edad de dos décadas. Y es que al parecer el presidente le negó rotundamente que volviera a actuar, al menos mientras duraba su relación, como que solamente la quería para él. Más que nada porque supuestamente el presidente no soportaba ver que actuara ella, haciendo diferentes escenas de amor con otras personas. Se dice que después de unos años la actriz se hartó, y quiso huir del país. Y en 1993 ella se fue a Miami, para firmar con la cadena Telemundo. Cuando el sexenio de Carlos Salinas de Gortari termina, empezaron a salir muchísimas noticias que lo vinculaban con Adela Noriega, y en varias ocasiones llegaron a entrevistar a la actriz, la cual aseguró que nunca conoció ni siquiera en persona al político. La entonces reina de las telenovelas regresó a México en 1995, y se dice que al poco tiempo retomó su relación con Carlos Salinas de Gortari. A las pocas semanas, supuestamente Adela Noriega quedó embarazada, pero el expresidente la dejó para casarse con otra amante, dejando a la actriz vestida, alborotada y con un bebé en camino. Las cosas para la actriz no se veían nada bien, ya que Televisa la vetó, por haber firmado anteriormente un contrato con Telemundo. Adela Noriega dio a luz, y hay una leyenda urbana que te he contado anteriormente, que dice que la esposa de Carlos Salinas de Gortari se metió al hospital a cachetear a la actriz, después de que ella recientemente había dado a luz. Obviamente este hijo, Carlos Salinas de Gortari, nunca lo reconoció, y se han hecho miles y miles de rumores, los cuales hasta mencionan que ellos tuvieron gemelos, pero a final de cuentas terminaron asegurando que únicamente fue un hijo. Fue durante esos años que vimos que Adela Noriega llevaba a un niño pequeño a todos los eventos, pero para no generar controversia, ella aseguraba, se trataba de su sobrino, quien supuestamente sería el hijo de su hermana reina. Para el 2009, Adela Noriega se retiró por completo de las telenovelas, y desde entonces, obviamente su hijo tampoco ha salido a público. Hace relativamente poco, Gustavo Adolfo Infante había confirmado que Adela Noriega estaba viviendo en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Él afirmó que la actriz vivía en un inmueble muy lujoso, y obviamente se negó a revelar su ubicación exacta, por privacidad de la actriz. ¿Acaso Adela Noriega planea seguir en el anonimato, y nunca presentara a su hijo al público? Ya sabes que lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dime acá abajo en los comentarios, ¿crees que en algún momento se pueda confirmar la noticia, de que Adela Noriega sí tuvo un hijo con Carlos Salinas de Gortari? ¿O seguirá siendo un secreto nacional? ¿Por qué crees que el hijo nunca haya salido a decir, yo soy el hijo de Carlos Salinas de Gortari y Adela Noriega? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te pueda avisar cada vez que subamos un video nuevo. Recuerda también seguirnos en nuestra página en Facebook, en todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un hermosísimo día, cuídate mucho, nos vemos muy pronto, bye.